Traer a una señora, diputada española, le dieron una gran difusión, los conservadores, vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha, la derecha de Iberdrola. Viaje emocina, la derecha de Iberdrola, vamos Xavi. La décimoquinta marquesa de la Casa Fuerte, descendiente del marqués de Villafranca Francisco de Borja Álvarez de Toledo Osorio, de la marquesa María Tomasa de Palafox, del conquistador español Blas de Peralta y de una docena de primos y primas nobles que se casaron entre sí, y Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, militante del Partido Popular, aunque lleve años ya apareciendo más bien de Vox, fue a un evento en México a alertar a los jóvenes mexicanos de que en esta vida nada es regalado, tal y como su propio ejemplo demuestra, y que para triunfar hay que denunciar al populismo, renegar del papá Estado, trabajar duro. Y obviamente votar por Xochitl Galvez. Obviamente votar por Xochitl Galvez, casi se me olvidó esto último, pero en este caso es de lo más importante. Bueno, la verdad es que el chiste ya se cuenta solo, pero queremos saber más detalles sobre el evento, el discurso y demás. ¿A qué fue la marquesa filofranquista y diputada del Partido Popular, a lo que seguramente sigue considerando como Nueva España? Fue a la semana pasada, a la ciudad de Puebla, a un evento organizado por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, del que les hablaré más adelante, porque hay chichan con un prometedor título, Festival de las Ideas. Si les innumero la lista de invitados ya entenderán de qué tipo de ideas se trata, pero creo que ya con la mera presencia de la Marquesa de la Casa Fuerte tienen bastantes pistas. El objetivo del festival es juntar a toda una playa de mentes brillantes para que reflexionen sobre cómo transformar el mundo. Y una de esas mentes es Cayetana Álvaro de Toledo. Ojo a la descripción que acompaña a su perfil en la web oficial. Líder audaz, una de las políticas periodistas e intelectuales más sagaces de Iberoamérica. El discurso de la sagaz intelectual duró media hora, pero se resume en cuatro ideas fácilmente digeribles y que los líderes audaces de la Internacional Ultra van estirando por el mundo como chicle. Populismo mal, lo que se le opone, gente como ella evidentemente bien. Lo público muy mal, nada es regalado, ella lo sabe mejor que nadie. Lo privado muy bien, AMLO muy 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 mal, porque es como Chávez y Maduro, un caudillo. Y Xochitl Galvez, mujer valiente que se le opone y por lo tanto muy bien. Ricardo Salinas Pilego, el que auspició el evento y que dicho sea de paso le debe al fisco mexicano casi 1.500 millones de euros. Muy bien, mejor que nadie. En fin, que va por la misma autopista por la que va toda la extrema derecha global sin desviarse ni un centímetro. La política contemporánea se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos, los peleles, los patanes y los pendencieros. No hace falta que citen hombres, todos sabemos quiénes son. No andan lejos de aquí. Los políticos hemos desprestigiado nuestro oficio en una competencia desquiciada con el populismo, que en realidad no es una forma de hacer política, sino la antipolítica, su némesis y principal rival porque se disfraza de política para destruirla desde el interior. El asalto al Capitolio, por ejemplo, o el estallido de violencia que liquidó la Constitución chilena, y ahí siguen, o el referéndum ilegal de Independencia en Cataluña, donde vengo yo, en 2017. O sí, lo diré con claridad. Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos, en las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás. Las mañaneras juegan al divide y vencerás, dice. Claro, porque el micrófono solo hay que ponérselo delante a ella y a gente como ella, al poder económico. Ricardo Salinas Pliego, Enrique Krause, José María Aznar, para quien trabaja Cayetana en la Fundación FAES. Es a ellos a los que tenemos que escuchar, no un plebeyo de Tabasco como es AMLO. Pero por favor, ¿quién se cree que es este señor para venir a hablarnos a nosotros? A ella, o a gente como ella, o a Mario Vargas Llosa, o a Felipe Calderón, gente decente que nunca jugó ni juega al divide y vencerás, porque estos eventos que se organizan no son lo que parecen, no son para dividir y vencer, no son una forma directa de intervenir en los asuntos internos de México en plena campaña electoral. No se confundan, son un festival de las ideas con las que nos alumbran las mentes más sagaces de Iberoamérica. Es fácil detectar a un populista. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles, hasta yo podría serlo. Soy casi tan criolla como AMLO. El populismo, queridos amigos, es el atajo de los mediocres. Bueno, cualquiera diría que la marquesa está hablando de sí misma y de la gente para la que ha estado trabajando durante años, pero no. Basta plantarse, tocar la fibra sentimental y señalar un enemigo fácil. Cayetana habla con tanto conocimiento de causa que efectivamente cualquiera diría que estamos presenciando una concatenación de actos fallidos. Ayer dedicamos el programa de la base a los atentados del 11M en España de 2004, en los que murieron 193 personas y hubo casi 2.000 heridos. Les recomiendo a los seguidores mexicanos, sobre todo, que lo vean. En aquel momento, el entonces presidente español, José María Aznar, jefe de Cayetana y seguramente persona muy digna de su admiración, lideró toda una estrategia de desinformación y mentira para atribuirle la responsabilidad de las explosiones al grupo terrorista vasco ETA, con casi 200 muertos españoles sobre la mesa. Los autores reales del atentado fueron los yihadistas, se supo casi desde el principio, pero se prefirió mentir a todo el país y a las familias de los muertos por un mero cálculo electoral, porque ETA era un enemigo fácil a quien Aznar señaló inmediatamente y a quien no dejó de señalar en los años posteriores, todo para no perder votos en las elecciones que en ese momento eran inminentes. No solo no pidió perdón jamás, sino que sigue diciendo que no tiene por qué hacerlo y que nada le indica que ETA no estuviera implicada. Y en la actualidad, junto con gente como Cayetana, va a América Latina a dar lecciones de gobernanza y de democracia. Cayetana Álvarez de Toledo también fue jefa de gabinete de Ángela Seves, quien en 2004 fuera ministro del Interior de España y quien tras los atentados del 11M llamó miserables a todos aquellos que apuntaban al terrorismo yihadista en lugar del enemigo fácil que para el gobierno del PP era ETA. Vale que Cayetana se sumó a su equipo dos años después de que emitiera esas declaraciones, pero vamos, escucha su discurso en el Festival de las Ideas y parece que tuviese una moral inquebrantable. Luego vas a la fuente más fácil, que es la Wikipedia, y ¡oh, wait! ¡Oh, wait! Cayetana Álvarez de Toledo es directora del área internacional de la Fundación FAES, el think tank de José María Aznar, que forma parte de la red global de organismos de extrema derecha Atlas Network. Es una de esas fundaciones que proliferan hoy en todo el mundo dentro de la articulación de las fuerzas de extrema derecha y que dicen dedicarse a la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero que en realidad no tienen nada que ver con esos valores, aunque todo suene muy bonito. Son neoliberales en lo económico, conservadores en cualquier cuestión social y autoritarios en cuanto les das un poquito de poder. La promoción de la democracia en América Latina les interesa en tanto en cuanto esa democracia que promueven les sirva para garantizar sus privilegios en los territorios del virreinato, o en palabras de un famoso premio Nobel peruano, en tanto en cuanto los ciudadanos voten bien. Es neocolonialismo disfrazado de valores que avaló a todo golpista latinoamericano habido y por haber como Juan Guaidó o Janine Áñez y a toda dictadura de derechas o gobierno ultraderechista surgido en el continente, desde Alberto Fujimori hasta Jair Bolsonaro. El problema que gente como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos tiene con presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con los valores ni con los índices de criminalidad en sus países ni con las libertades. El problema se llama soberanía. Por eso aplaude tanto a Xochitl Galvez, no porque sea una mujer valiente, como dice, sino porque es una política sumamente cómoda para la élite de Iberdrola, como los denominó AMLO. Al igual que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Sin agencia y plegada al poder económico. Para la decimoquinta marquesa de la Casa Fuerte, Xochitl Galvez es personal de servicio que no da problemas. Le tienen exactamente el mismo desprecio clasista colonial que le tendrán a AMLO o a Pedro Castillo o a Gustavo Petro. Pero Xochitl es obediente, no se revela, por eso a veces se le puede permitir comer con los dueños de la finca. Y es a esa derecha obediente a la que va a promover a Puebla de la mano del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, que ya había metido dinero para mover al aspirante presidencial ultra, Eduardo Berástegui, que pese a toda esa ayuda no fue capaz ni de reunir las firmas necesarias para sacar adelante su candidatura. Salinas Pliego, como les he dicho ya, es dueño de TV Azteca, del Banco Azteca, de Total Play y del conglomerado empresarial Electra. Y claramente no va a parar hasta que no encuentre a su propio Javier Milei, a quien inflar de dinero y colocar en el Palacio Nacional o Los Pinos. Desde hace 13 años, el grupo electa viene esquivando el pago de 25 mil millones de pesos, casi 1.500 millones de euros, a la hacienda mexicana por tres créditos fiscales, algo que reclama el presidente mexicano, por lo que en respuesta recibe las etiquetas de dictador autoritario caudillo desde medios pertenecientes a Salinas y ahora también desde los escenarios que monta Salinas para transformar el mundo. Transformarlo, básicamente, para dejarlo igual, vamos, que sigan mandando los que siempre mandaron. Y todo ello daría risa si no estuviéramos frente a la hidra de 400 cabezas frente a la que estamos. En esta campaña electoral en México, la Internacional Ultra ha desplegado toda su maquinaria para influir en la elección. Hay guerra en redes, en medios y ahora eventos internacionales. Pero las mentes más sagaces de Iberoamérica, por algo son tan sagaces, que tienen bastante claro quién ganará este 2 de junio en México. Entonces, su esfuerzo ahora no consiste tanto en sumarle votos a Xochitl Galvez, que, bueno, si sale, pues mejor que mejor. Pero el verdadero objetivo es deslegitimar desde la mismita campaña, desde antes del inicio de un nuevo gobierno, al movimiento obradorista, a todo lo que representa la 4T y a la propia votación en sí, como suelen hacer cuando corren el más mínimo riesgo de no estar ellos en el poder. Para que el nuevo sexenio arranque embarrado con un halo de sospecha y denuncias. A ver si así, con un poco de tiempo, suerte, colaboración de los grandes capitales y los organismos internacionales, México vuelve a hacer lo que era con Calderón, Fox, Cedillo o Salinas. Un bazar colonial, la Feria de Portobelo. A ello fue Caetana y en ello está trabajando toda la red facha. Muchas gracias, Ina. Se burlan de nosotros cuando digo abrazos, no balazos. No me importa. Nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia. Hoy está con nosotras Carlos Sánchez Mato, economista y miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Carlos, muchas gracias por atender a la base. Gracias a ti, Laura. Encantado de estar con vosotras. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Vamos a dejar de lado a Isabel Díaz Ayuso por un momento. Hemos estado hablando también de Cayetana Álvarez de Toledo que acaba de ir a México a hablar de los autoritarismos a favor de la democracia, libertades y tal. Y a nosotros nos siguen mucha gente de América Latina. Me gustaría pedirte una breve evaluación lo que tiene que saber un americano de a pie sobre esta señora que quizás todavía no sabía y que debería saber. Bueno, está claro que estamos hablando de alguien que cayó en desgracia durante un periodo de tiempo en el que el Partido Popular quiso fingir un viraje al centro de ese centro político que no sabe ni lo que es. Nunca lo ha sabido. Pero cuando quiso escenificarlo pues Cayetana Álvarez de Toledo pues que tuvo, ha tenido intervenciones absolutamente bueno pues merecedoras de todo el asco que uno pueda sentir. Pero especialmente a mí me dolió una de la pasada legislatura en la que básicamente pues se ciscó en el derecho de las mujeres, de todas las mujeres a decir no y a no sufrir una agresión sexual. Esa intervención bueno pues a mí me parece que fue especialmente dolorosa para cualquiera. Ese planteamiento que dejaba el derecho de las mujeres a decir solo sí es sí en una caricatura. Me pareció especialmente duro. Pero desde luego tiene todos los elementos desde el punto de vista de posiciones en este caso retrógradas a la hora de no entender la cuestión territorial del Estado español con muchas naciones, con varias naciones con derecho a su singularidad que bueno pues que la hace pues un elemento absolutamente inútil en los tiempos que corren. Ahora la rescatan y como decía antes en el caso de Díaz Ayuso la dejarán caer en su momento cuando vean que evidentemente eso no puede concitar mayorías suficientes para gobernar nuestro país. Estamos hablando de alguien que está siendo en este caso como instrumento político usado pues en ese intento de robarle votos a la ultraderecha más declarada a Vox pues para conseguir volver pues al redil a toda esa mayoría pues que como decíamos antes o citaba yo antes a Jiménez dos Santos tiene muy claro que ahora toca que Vox desaparezca para conseguir una mayoría gracias a la ley electoral que le permita gobernar en el conjunto del Estado. Bueno pues esa apuesta hace que sea especialmente útil la presencia de una fascista como ella en el momento presente y dejará de serlo cuando vean que eso no es suficiente. Han alimentado a la bestia y ahora la bestia hacerla volver a la caja es extremadamente complicado. Es decir que han despertado a lo que siempre estuvo dentro del Partido Popular. Yo he contado muchas cosas en momentos como anécdota que bueno pues que parte de los que hoy son bueno pues voceros de Vox en la Asamblea de Madrid o en el Parlamento pues eran oponentes míos cuando fui cargo público en el Ayuntamiento de Madrid y estaban bajo las filas del Partido Popular. O sea que son los mismos perros con diferentes collares. Hugo Sánchez Mato economista y miembro de la Dirección Federal Izquierda Unida muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base. Gracias a vosotras de verdad un placer haber estado.